En el día de hoy nos acompaña el Dr. Edison Rodríguez, quien es psiquiatra, especialista en psiquiatría infanto-juvenil y psiquiatra del Centro para Atención a la Discapacidad. En el día de hoy, a propósito de Semana Santa, vamos a estar hablando sobre fe y salud mental. Así que si usted tiene dudas con relación a este tema, sepa que puede comunicarse con nosotros. Las líneas estarán abiertas 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Buenos días, Dr. Rodríguez. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Liz. Un placer estar aquí nuevamente contigo. El placer es nuestro de tenerle aquí en cabina, doctor, y poder llevarle a la gente toda esa información que necesita tener sobre todo en tema de salud mental, que sabemos que son temas delicados, que a veces la gente no les gusta hablarlo, que a veces la gente se niega a recibir la atención oportuna. Y es importante que tengan esa educación para que sepan qué hacer frente a determinadas situaciones. Y hoy hablando de fe y salud mental, yo creo que sería propicio arrancar cuál es la relación, la conexión que hay entre fe, religión, salud mental. La fe juega un papel fundamental. El desarrollo de la religión juega un papel fundamental en el desarrollo de la psiquiatría, que es el estudio médico de la salud mental. De hecho, la palabra psiquiatría se compone de la raíz psique, que es del griego alma. Y realmente la religión y las prácticas religiosas forman parte esencial del desarrollo de la persona independientemente de que esa persona se identifique o se adscriba a una religión en particular. Es muy importante entender eso. Es decir, a pesar de que uno no participe activamente, pero tiene una formación. Por ejemplo, nosotros como país latinoamericano, con la gran influencia del catolicismo que tenemos, tenemos elementos dentro de la cultura muy, muy, muy arraigados de esta fe católica. Es importante entender que es un elemento muy importante que forma parte de la construcción del individuo. Excelente, doctor. Hay quienes consideran la religión como un factor protector para la salud mental. Otros consideran que muchas veces es un obstáculo para recibir atención en temas de este tipo. Entonces, quizás plantear cuáles son de manera inicial y luego vamos desarrollando todas las aristas. ¿Cuáles son esos beneficios a nivel psicológico que me puede brindar el tener fe, el profesar una religión? Como todas las prácticas o todas las actividades humanas, la práctica religiosa tiene sus aspectos positivos y negativos. Y ambas vertientes son igual de válidas. Tenemos situaciones particulares en las que la práctica religiosa suele ser un factor protector, como por ejemplo, ante el fenómeno de la ideación suicida, de los intentos de autoeliminación, la práctica religiosa, las creencias en la vida después de la muerte. Y ese tipo de cosas suelen ser un factor protector. Y por otro lado también, todas las enfermedades que afectan a la mente se alimentan del contenido de la misma. Y por ende, podemos tener manifestaciones. Me salta mucho a la mente, al pensamiento ahora, el tema sobre todo del trastorno bipolar, el cual se caracteriza por ideas psicóticas, por sintomatología psicótica y alucinatoria, que muchas veces toma la forma de contenido religioso. Tenemos muchas descritas, muchas instancias y patologías que se alimentan de ese sustrato religioso. Me llama, me trae mucho a colación eso. Realmente la primera paciente con sintomatología neuropsiquiátrica que conocí en mi vida. Ok. Incluso eso fue mucho antes de iniciar mi formación como psiquiatra. Tuve la oportunidad, tenía como 15 años, tuve la oportunidad de asistir como observador a la emergencia del Hospital Luis Eduardo Aibar. Y me topé, ese día me topé como con una señora que estaba padeciendo de una encefalopatía hepática. Eso es una alteración neuropsiquiátrica debido a una falla en el hígado. El hígado no puede procesar adecuadamente los tóxicos. Esos tóxicos entran en el torrente sanguíneo y entonces producen alteraciones neuropsiquiátricas. Exactamente. Y esa señora coincidencialmente tenía un delirio mesiánico. Un delirio mesiánico es de contenido, es una manifestación megalomaníaca de contenido de endiosamiento. Ella afirmaba ser Jehová. Imagínate esa experiencia. Eso fue una experiencia que marcó bastante mi trayectoria y definitivamente me motivó. Ya yo tenía la predisposición, pero me motivó a perseguir la psiquiatría como ciencia. Y resaltar esa vinculación que hay entre el contenido de la mente, el contenido cultural, la formación y las desviaciones de la mente también. Hay estudios, doctor, investigaciones que comprueben el tema, esto planteando de inicio los beneficios, y luego vamos desarrollando la otra parte, que puedan comprobar lo beneficioso a la salud mental de profesar una religión. Hay estudios que lo comprobaran. Hay muchas investigaciones cualitativas, sobre todo cualitativas. El estudio de la fe y la asociación científica, porque eso siempre ha sido un debate muy acalorado. El tema ciencia y religión. Entonces realmente el objeto de estudio no es el mismo lo que tratan realmente. Hay muchas personas como yo que piensan que realmente no hay un terreno común tan grande como para establecer un debate tan acalorado entre ciencia y religión. Uno busca explicar por métodos comprobables el cómo de los fenómenos naturales y otro explica el por qué, que es un asunto de trascendencia. Pero sí, para responder a tu pregunta, hay muchas investigaciones. Y de hecho, la gran mayoría, por no decir la totalidad, por no ser tajante en eso, de los precursores de todos los estudios relacionados con psiquiatría, de los primeros psiquiatras y los grandes famosos psiquiatras de la historia, tenían una vinculación muy fuerte con la religión. Todos los nombres que te puedan saltar a la mente, Freud, Jung, todas estas personas que fueron los que hicieron las descripciones, tenían mucha vinculación. Y la religión era parte de, no solamente de su vida, de su vida privada, sino también de su ejercicio profesional y científico. Definitivamente. Bueno, usted que nos escucha hoy, si tiene alguna duda, si usted profesa alguna religión, tiene tema de salud mental y ha tenido algún desafío para manejar esto, puede comunicarse con nosotros hoy a Cátedra Médica y recibir la orientación del doctor Rodríguez, experto en todos estos temas de salud mental, para que pueda ayudarle. 8096-829-850 y la línea internacional 833-380-0062. Usted ha hablado, doctor, de la religión como factor protector, sobre todo en temas de ideas suicidas, todo lo demás. En momentos de crisis como el duelo por la pérdida de un familiar, el manejo del estrés y de la ansiedad, ¿cómo ayuda el tener una fe en manejar adecuadamente estos trastornos? O si realmente en algunos casos no es tan, no ayuda tanto. ¿Cómo determinar esa línea entre lo que es beneficioso y lo que no es beneficioso? Bastante complejo establecer esa diferenciación. Ahora bien, incluso se puede plantear el hecho de que coexisten simultáneamente elementos positivos y negativos de la práctica religiosa. Por ejemplo, en el contexto de enfrentar la angustia, la religión, la práctica de la fe, permite generar cierta certidumbre ante lo incierto. Eso es uno de los grandes conflictos mentales, de los grandes conflictos psicológicos del ser humano, la intolerancia a la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando muera? Todas esas grandes cuestionantes. Ahora bien, si estamos frente a una persona que en el contexto de un trastorno depresivo mayor o un episodio depresivo mayor presenta ideaciones suicidas, a veces se da el caso, puedo pensar en diferentes pacientes, se da el caso de que la práctica religiosa le supone cierto grado de alivio y certidumbre y promesa de bienestar. Pero también se puede dar el caso de que se enfrente esa ideación suicida desde la culpa. Hay otro detalle. Desde la culpa de no entrar, de no cumplir con los preceptos y por ende el temor al castigo. Entonces nosotros podíamos plantear, bueno, la religión le permitió no entrar en una situación de atentar contra su vida, pero también le perpetúa, si no se aborda esa parte, le perpetúa la sensación de culpa, que es uno de los elementos más angustiantes de la depresión, esa culpabilidad. Es como incluso en una misma persona pueden coexistir simultáneamente elementos positivos y negativos de la práctica religiosa. Por eso es un poquito difícil ser absolutistas y es algo de lo que los psiquiatras debemos cuidarnos muchísimo, de no ser absolutistas frente a la posición religiosa de la persona. En general, hay ciertas disputas entre la medicina y la religión. Uno de los elementos que más resalta y se nos habla mucho durante el entrenamiento como médicos, ya no como psiquiatras, sino como médicos es el tema, por ejemplo, de los preceptos compartidos por los testigos de Jehová, que no toleran la colocación de moderivados. Sí, claro. Eso siempre ha sido un tema de disputa. Y uno dirá, bueno, pero si no se acuden a esas medidas, el paciente va a fallecer. Y es sumamente difícil ponerse en la posición de esas personas que entienden que si faltan a sus preceptos, entonces no vale la pena seguir viviendo. Eso es bien difícil de comprenderlo. Sin embargo, hay que respetar la individualidad y la práctica religiosa. ¿Cómo maneja un profesional del área de la salud que no tiene creencias religiosas? A un paciente que llega y le dice, no, doctor, yo sé que voy a salir de esto porque tengo fe en Dios. ¿Cómo no cruzar esa línea como profesional y manejarse éticamente ante situaciones como estas? Precisamente. Es una de las habilidades primordiales en un profesional de salud mental, sea psiquiatra, psicólogo, de la naturaleza que sea. Y es esa capacidad de comprender primero bueno, el concepto básico es comprender la contratransferencia y la transferencia. Reexplique su término. Que son esas emociones, esas emociones que evoca o esos pensamientos e ideas que evoca el paciente en el terapeuta y el terapeuta en el paciente. Uno es el fenómeno de transferencia, que es el terapeuta en el paciente, y otro la contratransferencia, el paciente en el terapeuta. Entonces, entender esa parte, tenerlo presente y poder hasta cierto punto separarnos nuestras creencias, nuestro propio mapa moral del mapa moral de la persona. Porque he visto, a lo largo de los años de práctica y entrenamiento, he visto muchas situaciones. Algunas en las que hay personas para las que les es imposible separar esas cosas. Y en cierto contexto, también eso puede enriquecer su práctica clínica. Porque hay muchos tipos de terapeutas y muchos tipos de pacientes. Algunas personas necesitan particularmente e incluso demandan una persona que comparta su mismo código moral o su misma práctica religiosa. Y eso no tiene por qué ser algo necesariamente malo. Eso incluso puede ser un elemento bastante positivo. Yo soy de las que piensas, y porque también soy religiosa, de que la religión ayuda a la gente a ser mejor persona. Entonces, ¿cómo yo puedo, dentro de una religión, percatarme de quizás señales de advertencia, de esperar hasta aquí? ¿Qué cosas pueden ser perjudiciales dentro de esa práctica religiosa que puedan afectar mi bienestar emocional y mi salud mental? Porque sabemos que dentro de las religiones hay algunos extremos que llevan a la gente a, de hecho, a sentirse tan vulnerables ante ciertas situaciones que pueden caer en crisis. Entonces, ¿cómo yo, dentro de mi práctica religiosa, que busca hacerme mejor persona, puedo percatarme de eso y saber hasta dónde sí y hasta dónde no para cuidar mi salud mental? Uno de los elementos que yo más resalto en ese contexto es el de la capacidad para permanecer un individuo dentro de un colectivo. Porque hay colectivos religiosos que insisten férreamente en la fusión de sus individuos y en el funcionamiento como si fuese una colmena. Y estas situaciones, aunque podrían salvaguardar a la persona en ciertos contextos de crisis, tener ese grado de compenetración, de fusionamiento del individuo en el colectivo, pero por lo general esas situaciones se prestan mucho al aprovechamiento, al aprovechamiento por parte de los cabecillas o de los líderes religiosos. Entonces, es importante que la práctica religiosa comunitaria, la práctica religiosa colectiva, fomente la individualidad, fomente la autonomía de pensamiento dentro del contexto de la práctica y de las reglas que se establezcan, que están establecidas por los diferentes textos y todo eso. Pero esa línea divisoria, porque en el día a día es sumamente difícil. Sería una imprudencia de mi parte pretender poder establecer una serie de lineamientos que te permitan, sin falta, tú separar a no, mira, esto no, esto sí, esto no. Es bastante delicado eso. Y en general, a grosso modo es eso, es la capacidad para permanecer siendo un individuo. Cuando los colectivos religiosos te empujan inexorablemente a perder tu individualidad y tu capacidad para comprender la palabra, comprender el mensaje y vivirlo de manera autónoma, para mí eso es una señal de alerta. Gracias a Dios, en la actualidad, dentro de las diferentes denominaciones religiosas, tenemos muchos profesionales del área de la salud mental, psiquiatras, psicólogos. De hecho, en mi caso particular, en la iglesia donde me congrego, se hablan de los temas de salud mental. Pero no todas las religiones ven este tipo de enfermedades como enfermedades, sino que lo manejan como temas espirituales y todo lo demás. Y eso puede retrasar el que un paciente pueda ser atendido de manera oportuna y pueda ser manejado para que pueda superar ese trastorno con el que tiene que lidiar. Entonces, ¿cuáles son quizás los principales desafíos que se dan dentro de una religión en tema de atención a temas de salud mental? Precisamente. Precisamente el desconocimiento y la perpetuación del estigma con relación a la asistencia en salud mental. Y elementos, bueno, hablábamos de elementos que tienen que ver con el uso de los medicamentos, también la pérdida de la autonomía, las creencias de la pérdida de la conciencia cuando se toman medicamentos, que es uno de los elementos que muchas veces resaltan en las consultas. Y el principal desafío, a mi entender, es el de los líderes religiosos mantener la autoridad en el contexto de esa disputa eterna y magnificada entre ciencia y religión y el intento de personas de utilizar los conocimientos científicos para anular o desacreditar las religiones. Tenemos hoy en día, y la religión es un elemento de cohesión social importantísimo, o sea, es un elemento para la propagación de la estructura, de los valores morales, etc. Y hoy en día se ha también comercializado de una manera increíble el tema de la práctica religiosa. Entonces, eso conlleva intereses muy fuertes. Por un lado, de algunos líderes religiosos, no voy a decir de todos, y por otro lado, de facultativos de la ciencia que buscan, desde su perspectiva, ayudar a las personas a enfrentarse a las situaciones del día a día y a las enfermedades de salud mental. Yo tuve la oportunidad, doctor, en uno de estos paneles que hacemos aquí en este espacio, de invitar a una psicóloga que también era cristiana, justamente hablando de cómo manejar todos estos temas. Y ella decía, cuando tú tienes una enfermedad física, tú vas al doctor y oras. Con los temas de salud mental, haz lo mismo. Ve con el especialista, ve con el psicólogo, ve con el psiquiatra, y oras, porque son temas de salud también, hay que atenderlos. Claro que sí. Entonces, ¿cómo puede poner en riesgo la salud de un paciente en no recibir atención por parte de un especialista y tratar estos temas como lo que he mencionado anteriormente, como si se tratase de temas netamente espirituales? El retraso en la asistencia es uno de los elementos más importantes en salud mental, porque gran parte de las patologías que nosotros trabajamos tienen periodos de retraso en el acceso a la asistencia de hasta décadas. ¿Décadas? Décadas. Es complicado. Sí. ¿El paciente llega? Porque no solamente el tema del retraso al acceso a la medicación, sino también la construcción de un ambiente y de una dinámica de relación que no tolera esa asistencia, no va a responder favorablemente a la asistencia médica. Y el principal riesgo, bueno, uno de los principales riesgos de no recibir asistencia médica a tiempo para situaciones de salud mental es la cronificación de estas situaciones. No es lo mismo, por ejemplo, los primeros seis meses, los primeros cuatro meses de un trastorno de ansiedad incipiente, donde me viene a la mente un caso que inició con cierto disconfort y problemas en ámbitos de socialización de muchas personas. Y dos o tres años más tarde, sin recibir asistencia, evolucionó a una incapacidad completa para estar rodeado de gente. Una incapacidad, por ejemplo, para conducir. Y en ese contexto, la práctica religiosa y la guía espiritual, la retroalimentación que tienen tus líderes espirituales sobre la validez o no de recibir la asistencia mental puede ser un elemento muy importante para retrasar o para acceder oportunamente a la asistencia médica. Eso es importantísimo. Bueno, doctor, esta conversación es súper interesante. Necesitamos continuarla luego de esta pausa. Así que ustedes que nos escuchan, quédense pendientes. Tenemos las líneas abiertas para que si usted tiene algún caso que plantear pueda recibir la orientación del especialista. Pero eso luego de la pausa. Volvemos en breve.